Los municipios que aún han cumplido con presentar su plan de seguridad ciudadana son de la Sierra y el retraso, según el gerente regional de Defensa Nacional, Roger Torres, es por desconocimiento. Lo más importante es que ha habido para ese desconocimiento de la función. Hay alcaldes que recién han ocupado cargos y sus secretarios técnicos desconocen lo que es la función. Tenemos un equipo exclusivamente para capacitar a los alcaldes distritales y a los secretarios técnicos. Entonces, eso no va a ser obvio el próximo año para que ningún alcalde incumpla, porque aparte de eso es también penado en el código, en el artículo 377, aquel que no cumple sus funciones y eso está establecido prácticamente en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Este fue uno de los puntos abordados por los integrantes del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana, Coresep, quienes trabajan a contrarreloj para conformar las seis comisiones y así poner en marcha el Plan Nacional y Regional de Seguridad Ciudadana. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que se cumpla el tema de las comisiones? Porque estamos preocupados por ese tema, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, las comisiones... Por ejemplo, si hay un caso de tema de bullying, vamos a hacer un tema simple, tiene que juntarse educación, tiene que juntarse la Policía Nacional y hacer sus programas. El caso de los internos que se encuentran en el penal que tienen sus productos, igual, tiene que gestionar con producción el gobierno regional para poder buscar una forma de financiamiento o de alguna manera apoyo a su comercio, ¿no? También presentaron algunos logros en los seis primeros meses de gestión. Los primeros alcances, estamos buscando la modernización en la Policía Nacional, estamos en proyectos de adquisición de camionetas por parte de la región, de construcción de nuevas comisarías y algunos complejos policiales, como el caso de Guamachuco, que queremos fortalecerlo, y de Baján. Uno de los objetivos del Coresep es reducir los índices de conducta violenta en los menores de edad. Gracias. 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 Gracias.